Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesitas Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Que te arranqué de raíz Si te di la espalda es que lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya Cuando falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejo tu herida Ya sane lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día Que a tu lado fui feliz Que te arranqué de raíz Si te di la espalda Es que que lo aprendí de ti Tú eres un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Mi cicatriz dejó tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día Que a tu lado fui feliz Que te arranqué de raíz Si te di la espalda Es que que lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que te fuiste Espero muy mal te vaya Cuando falla La baby ya no falla Animal rocero Tú no eres de mi talla No, 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 no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone, Dios Ni cicatriz dejo tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te devolví a ver Y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te devolví a ver Y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día Que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eres un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rochero tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejo tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesitas Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal hombre Sin piedad por un mal de amores Sin piedad por un mal de amores Sin piedad por un mal de amores Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí nada A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesitas Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por un mal de amores Sin piedad por un mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día Que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda Es que que lo aprendí de ti Yo era un maldito canalla Ahora que te fuiste Espero muy mal te vaya No falla la baby ya no falla Animal rocero Tú no eres de mi talla No, no, no En ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejó tu herida Ya sané lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Yeah You're such an angel in disguise But you must have fell straight from the sky Got me one of you closer So baby come over I think we should give this love a try No, no Baby you're mine I'll be your mine I'll be your life I'll be your life Que cuando estés borracho me llore Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Te volví a ver y ya no sentí nada Ya no se siente tan vacía la cama Sin ti la vida no se acaba A tu lado me sentí apagada Para ser feliz no te necesita Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Yeah Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Te estaba